Nosotros desde el año 2011 que llevamos las firmas, más de 20.000 firmas a la Asamblea Nacional y se las entregamos en sus manos a quien fuera antes el Secretario de la Asamblea Nacional y hoy Ministro de la Juventud, el Ministro Clark, le pedimos por iniciativa popular a la Asamblea Nacional que se discutiera y se aprobara la Ley del Primer Empleo. Hay más de 500.000 jóvenes desempleados en el país y por eso nosotros hemos venido exigiendo este debate. La semana pasada, por fin, después de tantos esfuerzos y de tantas declaraciones y tantas peticiones que hemos venido haciendo, el PSUV, la juventud del PSUV, aceptó el debate. Sin embargo, no hemos tenido respuesta del PSUV. Por eso venimos acá, al Ministerio de la Juventud, a decirle al Ministro Clark, al Ministro Héctor Rodríguez, al Gobierno Nacional y al Presidente Nicolás Maduro que nosotros queremos debatir la Ley del Primer Empleo y lo venimos a pedir de manera formal frente al Ministerio. Lo primero que queremos que se haga es que se haga público y que sea televisado porque de verdad toda Venezuela, todos los jóvenes venezolanos desean escuchar las diferencias entre estas dos propuestas. Y número dos, que sea en la calle porque nosotros creemos que la calle es el espacio natural para que los venezolanos puedan observar y puedan asistir al debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!